Bueno chavales, ya estamos aquí de vuelta con Let's Play Portal 2 en cooperativo, con Yora Sakuraba ¿Qué pasa? O Yu-chan Sí O Imo-chan Pero Imo-chan solo se lo digo yo Eso, eso Y eso pues Pues vamos a hacer esta prueba Yo paso por aquí Nigga Ah, guay Tabulador Eh... Tafuku Por cierto, puedes entrar en mi portal Ahí Ah, no, tienes que entrar por aquí, vale Parezco retarde Eh, guay Nos hemos quedado encerrados No, tienes que pulsar el otro botón No lo sabía yo Vale Pues Ahora puedes entrar por el portal azul Y llegamos al final de la cámara Oye, ¿por qué tú recibes puntos y yo no? Tú solo has abierto el portal Ay, yo he pulsado el botón Guajajajaja, soy malvado Aunque los mejores descubrimientos son fruto de la colaboración Tened en cuenta que Como pasó con Albert Einstein Y su primo Terry La historia solo recordará a uno Su primo Terry La historia solo recordará a uno ¿Quién será? ¿Tú? ¿Yo? Lo descubriremos dentro de 80.000 episodios Vamos a ver ¿Qué se carga esto? Atlas Están medidos en pulgadas No en centímetros los robots O si están medidos en centímetros 73 centímetros es muy poco para Atlas El ganador es el que tiene menos puntos al final El que os resultaría interesante A los ganadores suele interesarles Miento, no está en pulgadas Está en centímetros, sí Porque si fuera en pulgadas, madre mía, sería altísimo Atlas Sí, pero en cambio es un ladito cabezón Puntos de colaboración científica ¡Hala! ¡Fuck yeah! Y mientras que tú pulsas el botón, yo estoy por aquí Tienes que pulsarlo Pulsa, pulsa, nigga ¡Hell yeah! ¡Adiós! ¡Ah, mira! Aquí tengo que poner un portal Y... Abre la placa O sea, botón Vale Ahora... No, espera Antes pulsa el botón Vale, ahora vete al portal allí ¡Hey, nigga! Cuando me da por decir una cosa ¡Si a mí no puedes pasar! Obviamente, por eso es cooperativo Y no geat tu geat Mira, un botón No, no estamos a dos son esto Un botón de poner bolas Ya sé cuáles son las bolas Ahí mi portal y aquí mi portal Ah, hay que pulsarlos a la vez, coño Vale, pues tienes que subir al botón de allí Usando portales Pones uno ahí Otro en la otra pared Ya me entiendes A ver, en la otra pared ¡Ah! Allí, en esa de arriba ¿Y...? ¿The fuck? Ya me he liado No, a ver La diga se ha liado En esa de arriba No, pa... 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 Pa diga, pa diga Niga, diga Está el mongo No, no... No es realmente No ¡Eh! 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 ¡Mierda! No lo hemos pulsado a la vez, creo ¿Qué cojo? ¿Qué diablos? Mejor solución a todo No, va a ser que no No, a ver, que me estoy equivocando A ver, que no quería dar eso Ah, coño, joder, parecemos retardes Bueno, más yo, pero Lo que hay que hacer es pulsarlos a tiempo Ven para abajo Y no quites los portales Pon ahí el naranja Ahí, ahí No Me has quitado mi portal Aquí, mira Me lo ha parecido a mi El rebote ha dicho Nigga No lo sé No me he fijado Pero está diciendo Al botón ese Yo te he quitado Nigga Aquí Ahí Vale, tenemos que pulsarlos Y ir corriendo a pulsarlos de arriba ¿Te parece? Vale Venga Venga, 3 2 1 Corre Ah ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Puto Puto? No ¡Lo has caga! ¡Has quitado tu portal rojo! No, lo has puesto ahí Ahí tienes que poner el portal Ahí, bien Ahora vamos a por los botones Venga, tres, dos No, bueno, sí, es válido Sí, vale, vale Te llevo, te quejas Sí, 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 es mejor, vale Sí, porque tardamos menos tiempo Venga, tres, dos, uno Ya Ya Oh, yes, niga Me pido la bola Todo Todo tuya, como tu cabeza Lo que te ha dicho Me la cargo, ya está Hago lo mismo que en portal uno Y a tomar por culo Glados es que le gusta mucho trolear Sí Of course Tendría que poner el temporizador con el móvil La puta es que no tengo batería ninguna Así que me voy a quedar con las ganas Mi hermano tiene un cronómetro por ahí Pero no sé dónde lo tiene A ver Que se cargue En cuanto acabemos esta cámara La que vamos a hacer ahora Shunk Corto Sí Cambio corto ¿Ves como tiene la cabeza Una torreza Pivodi? Las pruebas podrían ser letales en la comunicación El trabajo en equipo y el respeto no son constantes Claro está Será un interesante desafío para uno de los... Mío Sabes lo que tienes que hacer, ¿no? Obviamente Tienes que poner aquí un portalico Sí Y aquí otro A ver Con cuidado de que no me dé ¡Ja! ¡Venga, dentro! ¡Ya! Sabéis clientes usábamos estas cámaras para captar instantes de intenso dolor y agonía en los objetos Si el sujeto sobrevivía a prueba, le dejamos comprar las fotos por el mundo Sí, pero yo sé lo que tenemos que hacer por ciento torretas hay que aprender a fuego si nos da, tenemos que cagar yo soy como guajaja y mirad que va a decir la dos ahora a ver pues que no me vacile que le meten y le revientan, no estoy muy loco no te pongas en medio que no te caes no, si ha mio no podeis matar ah ya coño ponte aquí encima de este botón es que tengo que matar a las torret y porque las puedes matar tu y yo no laica boss no venga vale, toma las damas gracias laica, laica si a ver a ver que me coloque mata, mata, mata haz pum no me digas que son de los vuestros ya lo se son tan poco importantes como vosotros para mi como tu haciendo daño dice hay siempre haciendo daño glados que maja de glados ahora me lo quedo ah no ha quedado una viva pero rota que me mata que me mata eso pretendo nombre no 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 hay que hacer eso que mejor yo se lo que voy a hacer aparto por mi propia seguridad osea better what da ah vale ya se me prendo fuego vale ya vale ya no en serio que hay que hacer a ver vale por mucho que ha ti oh coño que parezco retarde si es que esto no es fácil eh it is not easy a ver a ver que piense me me aquí hay cuatro paredes blancas por tanto creo que hay que usar los dos los portales ah vale vale coño ya se que tienes que hacer pon aquí un portal si que parezco retarde no no parezco soy aquí 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 diga donde ves como dice diga claro porque son unos robots que dicen mira de hecho vamos a hacerlo ahora mismo mira ya veras ya veras espera no esto no es esto no es hay que darle al chocar los 5 espera mira oh sup diga han hecho un sup diga en toda regla si una torreta una torreta quieres ser amiga tuya corta ya no quieres ser tu amiga psa pódico space jump es que es verdad pone space bueno space space saltar y y uno de los dos lo está haciendo muy bien continuada hasta la siguiente cámara la dos vale pues así transformers aprovecho y corto en el tiempo de carga así que bueno hasta aquí ya este vídeo hasta la próxima y y y y y y y y Gracias.